El refugio de la niñez, en lo que va del año, ha presentado más de 70 denuncias al Ministerio Público. Esto derivado a la violencia electrónica a niños, niñas y adolescentes, según indicó el director de refugio de la niñez, Leónel Dubón. Están llegando cerca de 70 mil los casos de embarazos en niñas y adolescentes. Los que están incrementando significativamente son con las menores de 14 años, que es la cifra a la que se hace referencia. Evidentemente, el no estar en el ámbito educativo ha incrementado los delitos de violencia sexual. No hay que perder de vista que un alto porcentaje de los delitos de violencia sexual se están cometiendo en casa o con actores en una relación muy cercana a los niños y las niñas. Entonces, lamentablemente, todo este tipo de delitos se ha incrementado en el contexto de la pandemia. Asimismo, indicó que se le está dando seguimiento a diferentes denuncias en cuanto a lugares turísticos, ya que en torno a la reactivación económica del país también se ha activado el nivel de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Estos lugares en donde transitan muchas personas de diferentes nacionalidades y también nacionales, principalmente áreas turísticas. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.